Así se ven las imponentes carrozas en el carnaval de negros y 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 negros. Aquí todo es un dos. Aquí todo es un dos. Aquí todo es un dos. Así se ven las imponentes carrozas en el carnaval de negros y negros y negros y negros. Aquí todo es un dos. 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 Y que viva nuestra navaja Así se ven las imponentes carrozas en el carnaval de negros y 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 que viva nuestra navaja 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 Así se ven las imponentes carrozas en el carnaval de negros y negros. Ay, aunque algo de pena estoy tan lleno de dolor, y llorando por mi placa, suena que se fue, se fue. Y a ella si no quiso disfrutar de mi querer. Aquí todo es un dolor. Y a ella si no quiso disfrutar de mi querer. Y a ella si no quiso disfrutar de mi querer. Así se ven las imponentes carrozas en el carnaval de negros y negros. Y a ella si no quiso disfrutar de mi querer. ¡Gosanarillo! Ay, aunque algo de pena estoy tan lleno de dolor, y llorando por mi placa, suena que se fue, se fue. Y a ella si no quiso disfrutar de mi querer. Aquí todo es un dolor. ¡Gosanarillo! 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 Música 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 Música